No vamos a tener ninguno que nosotros tener que mirar para otro lado y decir cómo pusieron a fulano de tal, porque no va a ser así. Es emocionante, la mayoría lo decían. No, ella no ha mandado a nadie a caminar por acá. No ha mandado a nadie a caminar por acá. Y muchas familias, que tal vez en algún momento puedan estar pensando qué resolución como cuerpo es la que hemos adoptado por la que hemos adoptado nosotros, no nosotros. Voy a ser concreto para que quede absolutamente claro. Por la moción del cliente cívico-social para ocupar la presidencia de este cuerpo, por honorabilidad y dignidad, proponemos... Tenemos 21 votos por el diputado Bal nuevo para ocupar la presidencia. Décima voto para la diputada... ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Yo pido a los señores diputados que guardemos la coherencia porque si no vamos a levantar la sesión hasta tanto se reanude el orden. De acuerdo al resultado de la votación ha quedado proclamado presidente de esta Cámara el diputado Luis Eduardo de nuevo. ¡Adiós! 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 Se ha desarrollado con algunas sorpresas de esta sesión preparatoria. ¿Cómo justifican la moción de Luis Eduardo de nuevo y esta especie de ruptura que se da dentro del bloque del Frente Cívico? La ruptura si existe, si está, la tendrá que dar ello. Yo soy electo por el Frente Cívico Social y voté a un candidato del Frente Cívico Social. Ahora que ellos tengan una almercia colectiva, muchos de ellos, en caso concreto el presidente del bloque, que no se acuerda cuando él salió electo por los votos del peronismo, presidente del Consejo Liberante de la Capital, y le llovía los escupitajos de la celeste. No se acuerda de eso. El CPL no se acuerda que la semana, hace tres días atrás, también hicieron exactamente lo mismo por los votos del peronismo para quedarse con la presidencia del Consejo Liberante de Valleviejo. Nadie, ninguno de ellos, está libre de pecado para tirar la primera piedra. Entonces, nosotros votamos a un radical, en mi caso, personal, y que creemos que puede terminar un poquito con esta antinomia de que todo lo que está en la vereda del Frente es malo, y todo ese mensaje enrabecido que están queriendo dar. Lo que tendrían que analizar, primero, que avisan o traicionan. Nosotros hemos hablado de que hacía falta diálogo dentro del cero del Partido Radical. Ustedes lo habrán visto desde el día de marzo a la fecha. Mucho más después de los resultados del mes de junio. Por los medios, por notas, solicitamos la apertura al diálogo. No lo hubo en ningún momento, no hubo intención. Pretendían que fuéramos arriados también, para votar por la moción que ya venía cocinada. Decíamos, bueno, acá es la moción de Marita Colombo Millán. No es así. Reitero, ellos se olvidan, por ejemplo, del diputado Millán, cuando él salió electo presidente del Consejo Liberante de la Capital, con los votos del peronismo. Entonces, no están libres de pecado, y este asombro que ellos plantean, es un asombro que, en realidad, lo que les está pasando, puede ser una confusión a raíz de que ellos no esperaban este desenlace, porque en ningún momento han tenido una voluntad de ceder ninguno de los espacios de poder. Ninguno de los espacios de poder. Y esto ya va más allá de los espacios de contención y demás. Es una cuestión de representatividad que le hemos pedido, y algo puntual por lo cual no se puede relojar. El MIRA fue en alianza con la línea celeste y la línea renovadora. El espacio de poder del que ellos hablan, no es solamente de ellos. Nosotros hemos trabajado, tanto en la interna como en la general, y tenemos tanto derecho como cualquiera de nosotros a ocupar un espacio de poder, y en este caso en la Cámara de Diputados. Y reitero... Alfredo, ¿se viene la expulsión del partido? ¿Se viene la expulsión? ¿Quién nos va a expulsar? A ver, Rubén Herrera, que salió públicamente a votar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién nos va a expulsar? Genaro Collante, el generador de la transversalidad y de apoyar al kirchnerismo. Y ahora, como la onda viene y las encuestas le dan a Cobo, vamos al cobismo, y cuando Cobismo ya lo mida, nos vamos a ir con otro. ¿Cómo es el acuerdo con el peronismo? Porque no es gratuito. No, acá hay una cuestión de que nosotros creemos que había que terminar con este co-gobierno que está teniendo la línea celeste y la línea renovadora. Y repito, el que avisa no traiciona. Nosotros venimos hablando y generando y solicitando cambios. Los cambios no están. Y seguimos con... No solo la cuestión política. Fundamentalmente la cuestión de gobierno. Creemos que sigue siendo una alternativa válida al Frente Cívico y Social para las próximas elecciones, para el 2011 y para mucho más adelante. Pero se tiene que reformular. Tiene que regenerarse. Y estas personas que juegan a la perinola y el toma todo y siempre es para la misma familia, para la misma gente y jamás hablen de fuego a ningún otro espacio de poder, ahora salen a sentirse los afectados y demás. Hay que tener mucha cara para esto. Hicieron 8.000 nombramientos en plantas permanentes el año pasado. Y de eso, pregúnten si algún otro partido o algún otro sector siquiera le han dado participación. En el Ejecutivo Provincial han traído funcionarios de absolutamente todas las latitudes del país. Pregúnten si en algún momento le han dicho a alguna de las otras líneas olvidémonos del MIRA, hagamos atención del MIRA. A los otros partidos integrantes del seno del Frente Cívico. Si en algún momento... O si no, diganme ustedes. A ver, ¿cuántos funcionarios de otros partidos hay dentro del Ejecutivo Municipal? ¿Cuántos funcionarios con poder de decisión? No con chavados en cargo. ¿Cómo van a conducir la Cámara? Vuelvo a insistir porque es en este acuerdo con los peroninos. El desafío está casualmente en sentarnos a dialogar. Y en dialogar también con la gente del Frente Cívico. Yo no me pienso ir del bloque del Frente Cívico, que me echen. Pero quiero saber quién va a justificar el voto para que me echen. Reitero. Todos los que estuvieron haciendo alianza. Los que le quitaron senadores al radicalismo para dárselo al Frente para la Victoria. Los que le quitaron concejales. Los que le quitaron intendentes. Y después se asustaban porque los Frente para la Victoria habían hecho el rancho aparte del interbloque. Pero por supuesto si en esta actitud de regalar municipios, de regalar intendencias, de regalar concejales al solo efecto de armar una colectora para ser reelecto Eduardo Vizora del Moral. Después no había sustento político en esa alianza. Y eso fue lo que pasó. Nosotros vamos a tratar de charlar con todos los sectores. Potencialmente con el Frente Cívico y Social. Una vez que aquí estén los ánimos y que también hagan un análisis. De que no podemos ser convidados de piedra. De que esta charla si se la hubiera dado en tiempo y forma. Y no habernos llamado ayer para notificarnos de una cosa juzgada. Que ya era la presidencia para alguien y la vicepresidencia para lo demás. Y absolutamente una idea de que iba a pasar. En ningún momento. Ustedes escucharon alguno acá hablar de gestión parlamentaria. De trabajo para futuro. En los diarios de estos días. Escucharon en algún momento de modificar o de cortar este sistema perverso que tenemos. De que ningún funcionario puede venir a dar explicaciones. Tenemos funcionarios juzgados o juzgados. Como en Turismo con Catarina Krav. Y si quieren hacemos historia en esto. Y porque uno lo llama en plena crisis de la sequía y demás. Los funcionarios del Ministerio de Producción y Ganadería. De gira por Ecuador. De gira por otros lados. Los animales están muriendo de hambre. Y nadie acusó recibo. Y nosotros lo dijimos. Luis Barranueva intentó dos veces que venga. No interpelarlo. Le pidieron que venga a charlar al bloque. Y no es imposible. Porque son intocables. Entonces nos jodamos. La comunidad también. Está esperando un niño y un cambio. Yo espero que este sacudón de rama sirva. Para que también miren. De que puede haber inconvenientes. Si no hay un cambio de timón. Si no hay una apertura a la participación. Y si no hay una manera de mirar distinta la política local. Que no es solamente repartamos entre dos líneas. Que se consideran mayoritarias. Cargos para parientes y para amigos.